Superintendencia de compañías, estamos en línea. Hola, soy la profe Lupita, tu guía al mercado de valores. ¿Qué es el mercado de valores? Así como en el mercado de víveres se compran y se venden productos como papas, tomates o carnes, en el mercado de valores se compran y se venden documentos llamados títulos valores. ¿Y cómo funciona? Las empresas o instituciones necesitan dinero para financiar sus proyectos. Es por eso que emiten títulos valores que son documentos que representan dinero. ¿Y quién compra los títulos valores? Cualquier persona que quiera invertir su dinero. Para que en un tiempo determinado, reciba beneficios por su inversión. ¿Y dónde puedo comprar los títulos valores? Se los compra o vende en las bolsas de valores, a través de las casas de valores. Recuerda que cada vez que compras títulos valores de las empresas o instituciones del Estado, ayudas a que más obras se financien en el país. Visítanos en www.supercias.gov.ec Superintendencia de compañías. Estamos en línea.